...que nos trae, por ejemplo, el regreso de Luis Suárez con su selección, Oscar. Jugó casi todo el partido. Teresa Romero experimenta una leve mejoría. La técnico de enfermería que ha pasado su quinta noche en el hospital Carlos III permanece estable dentro de la gravedad. Los médicos no descardan complicaciones, pero de momento celebran que la paciente no haya empeorado en las últimas horas. Al parecer está consciente e incluso habla con ello. Un comité de virólogos de la Unión Europea afirma que el protocolo que se está empleando en el Carlos III es el correcto. Ese protocolo sanitario recoge también cómo llevar a cabo una de las fases clave con los enfermos, su traslado. Es esencial establecer una barrera con el paciente que impida la expansión del virus. Tanto los sanitarios como el propio vehículo han de estar blindados para evitar cualquier riesgo de contagio. Los tres últimos ingresos son de personas que trabajan en Alcorcón y con las que Teresa Romero tuvo contacto directo cuando presentaba fiebre alta. Los trabajos de limpieza en el edificio donde vive continúan. Pasada la medianoche, equipos especializados terminaban los trabajos en las zonas comunes de la finca. De contrincante. No ens confonguem d'adversari. Perquè si a Catalunya ens confonem d'adversari...